El actual secretario del Trabajo, Héctor Pizano, hizo un llamado a sus compañeros para que no ensucien el proceso en el cual se elegirá presidente del Partido Revolucionario Institucional. El funcionario, que no ha negado tener aspiraciones para dirigir a su partido, fue muy claro al indicar que deben de respetarse los tiempos y mientras no exista convocatoria, no hay candidatos. En cuanto nos convoquen con mucho gusto, mi querido Carlos, es importante aquí ser muy respetuosos de los términos del partido, como te decía, aún no hay convocatoria, ojalá que ya esta semana o la siguiente salga, que veamos quiénes son los participantes, que tengamos un marco de referencia y sobre todo que cuidemos el proceso. Yo creo que en este momento yo agradezco que me hayas tomado en cuenta para admitir mi opinión como prista, que voté por este método, pero sí hay que dejar muy claro que ahorita todavía no hay aspirantes, no hay precandidatos, porque no los contempla así el estatuto ni el reglamento. Esperemos que en cuanto haga la convocatoria todo el mundo que tenga interés el registre y que reunamos los requisitos que también marca el propio estatuto y que podamos competir, como dicen, con todo el piso parejo que decía mi amigo Leobardo. Por cierto, dijo es pegar una convocatoria donde se pongan las reglas clagas, para que todos compitan en piso parejo. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.